Libretón, si quieres, tienes premio. Llévate de regalo tres finísimas toallas si abres o incrementas tu libretón con dos mil pesos o más. Este premio te toca. Libretón, si quieres, tienes premio. Llévate de regalo tres finísimas toallas si abres o incrementas tu libretón con dos mil pesos o más. Este premio te toca. Libretón, si quieres, tienes premio. Llévate de regalo tres finísimas toallas si abres o incrementas tu libretón con dos mil pesos o más. Este premio te toca El libretón, si quieres, tienes premio Llévate de regalo tres finísimas toallas Si abres o incrementas tu libretón con dos mil pesos o más Este premio te toca El libretón, si quieres, tienes premio Llévate de regalo tres finísimas toallas Si abres o incrementas tu libretón con dos mil pesos o más Este premio te toca